Buenas tardes a los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Soy José Miguel del Arco y bienvenidos todos al primer encuentro de jóvenes expertos del agua, un evento organizado por aguasresiduales.info con la colaboración de la Young Water Professional Spain y el apoyo de AEAS. Nuestro objetivo con este evento es dar visibilidad a los jóvenes expertos del sector del tratamiento del agua y para lo cual hoy contamos con cuatro profesionales que nos expondrán sus experiencias y conocimientos en temas como la recarga artificial de acuíferos, el tratamiento de aguas residuales industriales mediante tecnología ANMBR, la empresa como vehículo de innovación y la resiliencia en el abastecimiento y el saneamiento. En primer lugar, daremos paso a las cuatro ponencias y tras las mismas abriremos, como hacemos siempre, un coloquio de preguntas donde nos podréis dejar vuestras dudas para que nuestros invitados os respondan en directo. Para ello, disponéis de una pestaña de preguntas a vuestra derecha y también mi compañera Tina estará coordinando el chat durante toda la tarde. En el día de hoy, por favor, recordad e indicarnos a quién va dirigida la pregunta. Antes de dar paso a nuestro moderador para que nos presente a los invitados de hoy, me gustaría comentaros que el evento de hoy está patrocinado por Silent Water Solutions con su proyecto global Silent Ignite. ¿Y qué es el Silent Ignite? Silent Ignite es una iniciativa global que busca contribuir una sólida red de jóvenes líderes y apasionados y capacitarlos para impulsar un cambio real en la industria del agua. En Silent son conscientes de la actual problemática del agua y creen conveniente preparar a la nueva generación de profesionales en una edad temprana para que formen parte del movimiento que deberá resolver este problema. A través de una serie de actividades están creando un movimiento para motivar a esos líderes, aprovechando su pasión y su creatividad ante uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, el agua. Y para conocer todos estos detalles, hoy tenemos desde el Reino Unido con nosotros a Aissel Gosar, que es ingeniero en el Departamento de Gestión de Proyectos de Silent Europa y compagina su labor como embajador de Silent Ignite. ¡Hola Aissel! Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Gracias José por esta gran introducción. I'm here to talk to you a little bit about Aisselam Ignite and what we're about and how you can also get involved. So what is Aisselam Ignite? Aisselam Ignite, as we said, is a global youth program which is shaped around giving an opportunity for young talents to showcase their innovation across water. Now, scarcity, resilience and affordability are going to be key challenges in our upcoming world. And us at Aisselam, we have the drive, we have the ambition to tackle those challenges. Did you know that in 2050, we're going to have about 200 million people that will need to be displaced because of water scarcity and water resilience? How about if you knew that 3 out of 10 people do not have access to drinking water and 6 out of 10 people like access to safe sanitation services? And again, this is something that we want to do. We want to have an impact in. Aisselam, we operate in 150 countries in seven continents and we employ 16,000 people. We are a leading global technology company that provides water services, but most importantly, solving water. With Aisselam Ignite, the aim is to enroll, ignite and nurture the next generation of water leaders. It is to build a strong network of passionate student leaders in order to influence the world and drive real changes in the water industry. We are here to nurture the next generation, to ignite them, to make sure that their passion is heard. Most importantly, is to enroll them into making an action around the world. Aisselam Ignite is within three pillars and it can be described in three categories, which is innovation, education and community involvement. As you know, I am myself, Aissel Gossard. I lead the innovation pillar when it comes to the Europe-centric approach. In innovation, we will do things such as have hackathons, innovation challenge, incubator and the Stockholm Junior World Prize. Similar for the education, which is about providing information about water. We have the master classes all the way down to the innovation mentorship. And finally, the community involvement, which is Watermark for Youth, which is our globally known initiative to drive changes across water. Now, these are some of the examples that we do, such as the Aisselam Innovation Challenge, which happens globally every single year. About 800 participants from last year, with 35 mentors and you get an eight weeks period in order to solve a problem that is given to you with the opportunity then to incubate your program at the end. The Aisselam Incubator, which leads me to say, again, is an initiative created by Aisselam within Aisselam Ignite in order to provide expertise, access to customer, marketing support and equipment support for students to provide a solution for the global. So if you have an idea, if you have a solution, we Aisselam want to help you in order to make it into something tangible and marketable. We have something right now in around the world, one in Singapore, one that we incubate in Europe and also one in the US. Finally, some overall Aisselam Ignite events such as the Reach Hackathon which was really really famous we also did Hack Zurich, the largest hackathon in Europe where there was about 1,100 participants and this is one of the best ways to get Ignited and to get involved within the program Xylem Ignite you can find us on our website xylem.com slash ignite where you'll be able to register but most importantly partake and I really want to stress and I want to encourage you, everyone that is watching young students, they might be Spanish or French or English to really take that time to get involved this is the best time and we need bright young men like yours in order to make a change in the world so this is a little bit about Xylem Ignite please feel free to send me a text to send me an email, you should have some of my details after the presentation but most importantly I encourage you to take an action and join us into what we want to do at Xylem thank you once again and back to you Jose thank you Axel a partir de este momento mi compañera Tina tiene en el chat puesto el mail de Axel por si tenéis alguna duda al respecto de esta iniciativa de Xylem tras la intervención de Axel continuamos con la jornada técnica y doy paso a Pablo Ruiz Molina consultor de proyectos de tratamiento de agua de Aput y moderador del evento buenas tardes Pablo y muchas gracias por poder contar contigo muy buenas tardes a todos José Miguel y muchas gracias a ti por invitarme como ponente bueno como moderador a este evento y por la idea tan buena que has tenido la verdad de hacer este primer evento online de jóvenes expertos en tratamiento de agua antes de dar paso al primer ponente si os parece me gustaría comentaros brevemente mi percepción del sector del tratamiento de agua y es que aunque empecé a trabajar en el campo del tratamiento de agua de casualidad me fue enganchando muy poco a poco y realmente creo que hay pocos sectores con tantas oportunidades y a la vez con tantos retos el tema del tratamiento de agua tiene una amplitud enorme que nunca se conoce al 100% por más que hablemos de que somos o intentamos ser expertos es imposible conocer todas las áreas del tratamiento de agua y por eso para mí lo más bonito del sector es estar siempre en continua colaboración con otras personas que te aportan esa parte que te puede faltar en cuanto a los jóvenes creo que cada vez somos más los jóvenes enamorados del tratamiento de agua y por eso tenemos que estar muy activos dejar de ser actores secundarios para empezar a ser actores protagonistas alzando la voz en busca de soluciones y servicios que ahorren agua y ayuden a paliar el cambio climático hoy tenemos a cuatro fantásticos ponentes que nos van a contar las experiencias y las vivencias sobre su trabajo en la gestión del tratamiento de agua y sus sensaciones el primero de ellos que quiero presentar es Sergio Gómez él es licenciado en ciencias ambientales y cuenta con varios máster enfocado al medio ambiente y a la gestión hídrica de los recursos he tenido la suerte de coincidir con él dos años en la empresa privada y la verdad que es una persona muy activa y lo deja todo por el trabajo por el agua y por el medio ambiente actualmente está trabajando como técnico superior en el canal de Isabel II y nos va a hablar sobre el agua subterránea como abastecimiento adelante Sergio cuando quieras hola buenas que tal voy a compartir pantalla perfecto Sergio ya lo tenemos por aquí vale perfecto bueno lo primero buenas tardes a todos y buenos días en América Latina lo primero agradecer a Pablo la presentación y ya enlazo un poco porque él ha hablado de retos y un poco de lo que nos depara el futuro y yo también voy a hablar de retos del agua subterránea y de de su de su tratamiento vale y bueno y muchas gracias a Aguas Residuales también por la oportunidad y y por la iniciativa en la creación de este evento y por supuesto también de darnos paso a a los jóvenes y un poco la oportunidad de tener este este espacio bueno como os decía en mi ponencia de hoy voy a hablaros acerca del agua subterránea el agua subterránea dedicada al abastecimiento de las poblaciones también hablaremos del tratamiento de las necesidades de tratamiento de estas aguas subterráneas según las condiciones geológicas en las que nos encontremos y también vamos a comentar un poco la una breve noción de lo que supone la recarga artificial de acuíferos vale como una de las opciones que que podemos valorar a la hora de de realizar una mejoría de la calidad y de la cantidad del agua disponible en estos en estos recursos subterráneos para para comenzar quería primero enseñaros esta esta imagen que es muy representativa y y presenta digamos una perspectiva global de lo que es la importancia y el valor que tienen estas estas aguas subterráneas bueno como sabéis de todo el agua en la tierra el agua salada supone un 97% y solo el 3% es agua dulce si cogemos ese 3% de agua dulce el agua subterránea supone un 30% de este agua dulce frente al 0,3% que supone el agua dulce superficial por todo ello estas aguas subterráneas suponen tanto un sustento de los ecosistemas como una como permiten también una adaptación al cambio climático al cambio climático y además son utilizadas pues por distintos procesos como pueden ser los industriales en los que se estima que el uso de estas aguas subterráneas supone alrededor de un 30% al igual que en la agricultura que se estima que tienen un uso en torno al 40% y como un recurso también para el abastecimiento de las poblaciones siendo casi un 50% de estas aguas subterráneas las que se dedican al uso de este agua potable por lo tanto un poco el agua subterránea entendida como el agua dedicada al abastecimiento y que es lo que hablaremos hoy aquí del abastecimiento de las poblaciones tiene una importancia que va desde una perspectiva global como podéis ver a la izquierda de la imagen yendo un poco a una perspectiva más local en la primera imagen veis como en todo el mundo el porcentaje de utilización de estas aguas de estas aguas subterráneas para abastecimiento son de una gran importancia al igual que si nos volvemos a la imagen que está situada en mitad de la pantalla pues veremos la utilización de estas aguas subterráneas en lo que es la comunidad europea y a la derecha tenemos una perspectiva mucho más local aquí en España de la utilización de estas aguas subterráneas para el abastecimiento quería dejaros aquí unas cifras que daba la ministra de Transición Ecológica la pasada semana aquí en España y es que se utilizan alrededor de unos 1500 hectómetros cúbicos al año solo en aguas subterráneas dedicadas al abastecimiento que se abastece en torno a las 12 millones de personas y que el 23% del agua utilizada para consumo humano procede de acuíferos incrementándose hasta un 40% en las zonas costeras por lo tanto como veis es un recurso relevante es un recurso importante a todas las escadas pero ahora bien para poder lograr un abastecimiento óptimo con las aguas subterráneas debemos considerar lo que denomino yo el contexto un contexto que deberemos estudiar tanto el socioeconómico y ambiental como la dinámica que vamos a seguir en la explotación de los recursos como el conocimiento en lo que es el propio acuífero sus aspectos químicos sus aspectos geológicos la disponibilidad del volumen almacenado etcétera ¿vale? dentro del aspecto socioeconómico deberemos tener en cuenta si nuestra explotación va a ser dedicada a grandes núcleos poblacionales o a pequeñas poblaciones si existen otros usuarios en el acuífero que puedan afectar a nuestra explotación también deberemos conocer el radio de influencia que pueden tener los diferentes ecosistemas para valorar si podemos tener problemas de conexiones con el río acuífero o problemas de intrusiones marinas por otro lado dentro de la dinámica de explotación de los recursos tendremos que valorar si la explotación de nuestra agua subterránea va a ser individual utilizando únicamente recursos subterráneos o va a ser una explotación que combine ambos recursos que combine ambos recursos superficiales y recursos subterráneos esto lo que nos va a hacer es que las condiciones químicas de la calidad propia del agua varíen al producirse una mezcla de las diferentes composiciones mineralóxicas esto puede jugar a nuestro favor o puede jugar a nuestra contra y por último un poco de forma general sería conocer el propio acuífero es decir su dinámica de flujo cómo son sus aspectos químicos cómo es su composición geológica lo que nos va a dar respuesta a la calidad y a la cantidad de los recursos subterráneos disponibles para realizar una explotación o para explotaciones que tengamos por lo tanto dentro de este contexto global para el conocimiento del acuífero nos haremos una serie de preguntas que podrían ser algunas de las que pongo en la siguiente diapositiva es decir qué tipo de acuífero tenemos si el acuífero es libre si el acuífero es confinado esto nos puede dar una serie de condicionantes a la hora de realizar nuestros métodos de perforación nuestros métodos de explotación qué volumen de recarga frente a las extracciones tenemos nos pueden dar una visión de si el acuífero puede estar sobreexplotado o no si existen otros usuarios y si estos usuarios pueden condicionar nuestra explotación cuáles son los niveles del agua subterránea disponible estos niveles hacen que sea nuestra explotación rentable o cuáles serían las mejores zonas de explotación para alcanzar estos niveles más rentables si existen focos de contaminación zonas que deberíamos evitar o zonas que deberíamos estudiar si existe una posible afección a los recursos subterráneos que estemos extrayendo si tenemos conexiones como hemos comentado antes si tenemos conexiones río acuífero si tenemos posibilidad de intrusiones salinas que hagan limitante nuestra explotación qué calidad del agua subterránea tenemos utilizando datos de geoquímica de la zona qué componentes geológicos predominan en nuestro acuífero es decir pueden ser por ejemplo presencia de metales sulfatos tenemos esta presencia qué geología tenemos dentro de lo que engloba el agua subterránea bueno pues todas estas preguntas y algunas más seguro requerirán de estudios de mediciones de comprobaciones y sobre todo de mucho tiempo pero en general y dando respuesta a todas estas preguntas que hemos visto en la diapositiva anterior nos llevará a poder establecer si disponemos de unas condiciones que pueden ser favorables para la extracción y para el posterior tratamiento de las aguas subterráneas o por el contrario tendremos unas condiciones que van a hacer que sean desfavorables nuestras extracciones de aguas subterráneas y nuestro posterior tratamiento a modo resumen algunas de las condiciones que pueden hacer que nuestro aprovechamiento de aguas subterráneas tenga unas condiciones desfavorables pueden ser por ejemplo pues una geología condicionada por la presencia de sulfatos en materiales como los yesos o metales pesados que se pueden encontrar de forma natural en el terreno y al cambiar sus condiciones redos pues pasan a estar presentes en el agua también puede darse que nos encontremos en acuíferos sobreexplotados en los que las recargas sean menores a las extracciones también puede darse que tengamos acuíferos con escasa relevancia para abastecimiento a grandes poblaciones por ser acuíferos que se encuentren a lo mejor fisurados con poca fragmentación que aunque el volumen estimado de agua para la extracción sea escaso podemos encontrarnos con acuíferos que tengan un poco espesor de materiales lo que puede otorgar más facilidad de contaminación por agentes externos también podemos tener problemas de afecciones como se han comentado en los dispositivos interiores de contaminación etcétera vale entonces todo ello nos puede llevar a unas condiciones desfavoradas vale por el contrario podemos tener unas condiciones geológicamente óptimas vale que pueden otorgar que pueden otorgar al agua las características químicas adecuadas para su uso en consumo humano vale también podemos tener explotaciones en las que los recursos sean renovables y no tener problemas de sobreexplotación podemos tener un acuífero con un gran espesor y una gran capacidad filtrante por lo que tendremos un filtro natural para posibles contaminaciones podemos tener reducidas afecciones por tercero ya sea porque por ejemplo explotemos diferentes franjas acuíferas en el resto de usuarios podemos además tener una calidad hidroquímica buena gracias a tiempos de tránsito adecuados en el acuífero del agua que vamos a extraer y unas condiciones geológicas óptimas que van a hacer que no existan grandes aportes de iones que empeoren la calidad del agua subterránea vale todos este tipo de condicionantes nos harán que podamos tener una explotación favorable a la hora de extraer este recurso y mejorar las condiciones posteriores para su tratamiento bueno después de ver un poco las condiciones que pueden hacer que nuestro acuífero sea un acuífero favorable o desfavorable para la explotación de las aguas subterráneas desde una perspectiva general quería traeros el ejemplo del ATDM vale el acuífero que en sus siglas es el acuífero terciario de trítico de Madrid este acuífero es un gran acuífero con una extensión de unos 2.600 kilómetros cuadrados situado dividiendo la comunidad de Madrid en dos partes como podéis ver en la imagen superior este acuífero se caracteriza porque bueno de una forma general posee unas condiciones que lo hacen un aprovechamiento de aguas subterráneas con unas condiciones muy favorables para su explotación destacando por su gran capacidad filtrante debido a su gran espesor la composición geológica presente mediante las arenas los limos las arenas arcillosas actuando como una barrera ante posibles contaminaciones antrópicas y otra característica es que es un acuífero con una disponibilidad de recursos renovables es decir nuestra sobre explotado pero lo que más habría que destacar es que presenta una calidad química con una débil mineralización y una dureza moderada debido a las condiciones geológicas intrínsecas en la propia zona de explotación ya que se ha visto que la explotación más óptima en cuanto a el desarrollo de su calidad geológica era por medio de explotar una franja intermedia como podéis ver en la imagen situada a la derecha abajo ya que esta franja intermedia se debe a la explotación de esta franja intermedia se debe a dos variables la primera es que reduce la afección a la explotación de terceros que se sitúan en la franja más somera del acuífero y la segunda es que presenta esta explotación en esta franja intermedia es que presenta una conductividad adecuada para su incorporación al abastecimiento no así la franja más profunda que es donde correspondería a un acuífero más salino bueno pues por incrementar la conductividad y hace que este acuífero salino sea y que no se pueda explotar porque no le interesa debido a sus condicionantes de calidad por lo tanto sabemos que la mejor franja de explotación está entre los 100 y los 700 metros debido a esta buena calidad del agua extraída y esto al final lo que nos permite es que muchas de estas ocasiones de estas condicionantes hacen que este agua subterránea sea prácticamente un agua potable para su consumo humano incluso podría en algunos casos no necesitar tratamientos en muchas de estas explotaciones por otro lado en aquellas extracciones de aguas subterráneas cuyos condicionantes no sean suficientes si una de sus variables limitantes sea la cantidad de recurso disponible las extracciones es decir que las extracciones estén superando la recarga haciendo de este sistema que sea un sistema sobreexplotado y que pueda presentar problemas de calidad en las aguas extraídas primero habrá que limitar las extracciones y mejorar la calidad con la ayuda de los planes o quizá con la ayuda de la gobernanza o la la hidrodiplomacia que ahora también se habla añadiendo además la posibilidad de considerar la recarga artificial de los acuíferos que para permitir bueno pues aumentar esta variable de digamos de cantidad y podemos incluso mejorar la calidad de las aguas subterráneas presentes es por ello que bueno la recarga artificial de acuíferos va a permitir un aumento y una optimización de los recursos va a permitir utilizar este acuífero como un embarse posibilitando la mitigación de los efectos del cambio climático podemos mejorar la calidad del agua del acuífero bueno pues si ahí tenemos casos de contaminación o de algún tipo de intrusión salina y además este tipo de recarga se puede hacer mediante varias fuentes de agua varias pueden ser desde el agua bruta superficial sin tratamiento desde el agua tratada o desde el agua regenerada y estos sistemas de recarga artificial pueden hacerse de dos métodos es decir puede ser el método por balsas a través de una recarga superficial y puede ser un método mediante pozos una recarga más en profundidad bueno para finalizar un par de conclusiones para resumir la charla lo primero de todo es que el agua subterránea es el mayor recurso de agua dulce disponible que además es una garantía de suministro frente a la variabilidad que pueden disponer los recursos superficiales es un sustento ambiental y un recurso primordial para el abastecimiento de poblaciones que necesita de un conocimiento y un estudio detallado de los condicionantes que engloban la geología de la zona estas condicionantes van a hacer que podamos acercarnos a un agua más potable que es y tenemos unos condicionantes desfavorables que tendremos que jugar pues bueno con las oportunidades de mejora que nos da uno de los factores que podremos jugar es esta recarga artificial de acuíferos la que podremos mejorar la cantidad y la calidad de las aguas y nada más te paso la palabra a Pablo cuando puedas muy interesante Sergio muy interesante la verdad que aquí en el sur no tenemos esa suerte con los acuíferos como tenéis en Madrid pues bueno en la zona de la región de Murcia hay algunos que están contaminados con temas de nitrato y luego por la experiencia que tengo en algunos acuíferos de Almería aparte de más cantidad de sales tenemos incluso problemas con la actividad radioactiva alfa entonces bueno pero con un tratamiento adecuado también se puede conseguir un agua potable y dar abastecimiento a la población que creo que es lo importante y luego en cuanto a lo que comentabas de la recarga comentar que en Estados Unidos ha habido una sobreexplotación bastante grande de los acuíferos que ha llevado a un empeoramiento de la calidad y bueno la mayoría de Estados han tomado la determinación de hacer una inyección a través de agua de las tormentas lo cual creo que es una solución muy buena que quizá en el futuro regiones más digamos con más escasez hídrica tendrán que tomar aquí en España así que nada un placer Sergio y muy buena presentación muchas gracias ahora vamos a dar el paso a Ángela Fernández Ángela es licenciada en ciencias ambientales y trabaja como responsable del laboratorio en la empresa depuración de aguas del Mediterráneo la verdad que la conozco desde hace tiempo y lo que os puedo decir de ella es que es una apasionada de los temas relacionados con el tratamiento de agua y especialmente en depuración de hecho iba a hablar sobre sistemas de depuraciones anaerobios para una industria cervecera te doy la palabra Ángela cuando quieras Hola buenas tardes a todos buenos días a aquellos que nos ven desde América Latina y nada Pablo gracias por la presentación gracias por contar conmigo para formar parte de esta iniciativa tan interesante y gracias a José Miguel por organizar el evento voy a compartir mi pantalla para enseñaros la presentación vale ¿se ve bien? perfecto se ve perfecto gracias bueno pues yo os voy a hablar sobre un estudio que hice en la universidad que me parecía muy interesante compartir con vosotros que es el estudio de tratamiento anaerobio de las aguas residuales de la industria cervecera en un reactor anaerobio de membranas en una NMBR para ponernos un poco en situación sabemos que una de las problemáticas ambientales que hay actualmente es la contaminación de las aguas dado por el crecimiento exponencial de la población y por la elevada actividad industrial que hay esto pues genera aguas residuales con alta carga contaminante y elevados volúmenes a tratar siendo esto pues un riesgo y un problema para el medio ambiente en concreto yo me voy a centrar en el agua residual procedente de la industria cervecera en España estas industrias generan en torno a 4,4 4,6 hectolitros de agua residual por cada hectolitro de cerveza que se produce esta agua residual industrial que se genera está caracterizada por tener una elevada concentración de sólidos suspendidos elevada carga orgánica y un pH variable en concreto el estudio se centra no solo en la industria cervecera sino concretamente en el tratamiento de las aguas residuales procedentes de Heineken la edad de Heineken se encuentra en Cuar de Poblet en Valencia esta es la fotografía de la edad y ellos trabajan para tratar las aguas residuales procedentes de la fabricación con un MOAS y un tratamiento biológico para eliminar materia orgánica y nutrientes entonces el objetivo del estudio era trabajar con una de las tecnologías más novedosas y avanzadas que hay hoy en día para el tratamiento de agua residual industrial que es la tecnología ANMBR en la que combina un tratamiento uno combina la tecnología del tratamiento anaerobio junto con un sistema físico de separación por membrana este tipo de tecnologías ha dado muy buenos resultados en el tratamiento de aguas residuales procedentes de industrias agroalimentarias se trata de reactores que tienen una baja demanda energética ya que no requieren de aireación y además hay una producción de biogás muy baja producción de fangos baja olla de carbono nos da una elevada calidad del efluente nos permite llevar a cabo la retención completa de la biomasa junto con la degradación de los componentes directamente biodegradables y permite conseguir elevados tiempos de retención celular con volúmenes reducidos en cuanto al procedimiento experimental nosotros montamos un reactor anaerobio a escala laboratorio que ahora más adelante enseñaré una fotografía y bueno el procedimiento experimental duró siete meses estaba localizado en la universidad de valencia en el departamento de ingeniería clínica y en una cámara termostática el reactor estaba alimentado con el agua residual procedente de Heineken de esta industria y estaba sembrado con fango anaerobio del reactor mesófilo de la etapa urbana del barran del carrer en cuanto a las condiciones operacionales trabajábamos con una temperatura constante de 27 grados que era la temperatura que se encontraba la cámara en un tiempo de redacción celular de 70 días que íbamos controlando mediante la pulga manual y diaria y un tiempo de retención hidráulico que variamos desde 1,7 a 7 días esta variación después veremos que repercusión tienen los resultados aquí os presento una fotografía del montaje por esta marcha que hicimos allí en la cámara y algunas de sus características que son que la capacidad total del reactor es de 15,4 litros el volumen del trabajo de 7,9 y el resto era espacio de cabeza y aquí que se ven en la esquina está el tanque de membranas en su interior tiene un módulo de membranas de tipo fibra hueca con un tamaño de poro de 0,03 micras entonces para que podamos entender un poco mejor el proceso o las diferentes líneas de proceso que forman el NMBR os presento este diagrama en este diagrama pues vemos como en la línea de aguas está el agua influente es el agua residual procedente de Heineken como hemos dicho se encuentra en un depósito de alimentación está agitado constantemente gracias a una bomba de alimentación era impulsado a un reactor anaerobio y del reactor anaerobio era impulsada hasta el tanque de membranas donde se producía la filtración tanto el reactor anaerobio como el tanque de membranas estaba constantemente agitado gracias a la recirculación del biogás que se producía y que era impulsado gracias a dos soplantes hacia el reactor y hacia el tanque de membranas el reactor lo que permitía era que hubiera un buen contacto entre los microorganismos y el sustrato y en el tanque de membranas lo que se permitía era evitar la polmatación de los poros de la membrana bueno pues del tanque de membranas gracias a una bomba de permeado se filtraba el agua y obteníamos el agua tratada en este depósito de permeado la línea de fangos había una recirculación interna para mantener esa penetración de microorganismos y hacíamos una purga diaria y manual de fangos para mantener el tiempo de retención celular y en cuanto a la línea de biogás nos encontramos con que había una generación de biogás teníamos un contador de biogás e instalamos dos trampas de humedad la primera de ellas evitaba la entrada de humedad y suciedad al sistema y la segunda se encontraba entre el reactor y el contador evitando el retroflujo del contenido del contador del biogás en caso de depresión en el espacio de cabeza contábamos también con sensores de pH presión y temperatura que íbamos monitorizando a tiempo real bueno y en cuanto a resultados esta esta tabla presenta una caracterización media de la guardia residual con la que trabajábamos es decir el agua residual que entraba a nuestro ANMBR como se puede observar y como se indicaba en la biografía es un agua que presenta gran dispersión en los datos es muy variable pero bueno se pudo concluir que era un agua con elevada carga orgánica mayoritariamente soluble tiene bajo porcentaje de sólidos suspendidos baja concentración de nutrientes y sulfatos aunque suficientes para que los microorganismos pudieran funcionar y elevada concentración de ácidos de los coláticos con estos datos de caracterización de agua presento esta gráfica en la que se puede ver la evolución de de la DQO y de la DBO y de la de la relación entre ambos parámetros de esta agua caracterizada que va a entrar en el sistema lo que se puede ver es que a pesar de que hay dispersión en los datos para nada hay una una línea constante en los valores de materia orgánica del agua pero sí que se puede observar que existe una relación elevada de DBO de QO estando en torno al 90% lo que quiere decir que el agua ha sido representada esta biodiversidad y también lo que podemos observar es que en las últimas semanas había un aumento en la carga orgánica pudiendo ser debido a un cambio en el proceso productivo de las fábricas con esta gráfica quería mostraros la evolución de la DQO de entrada caracterizada como hemos visto en la tabla y la DQO de salida tras haber pasado por el proceso de NMBR lo que podemos ver es que tras haber superado algunos problemas operacionales iniciales estar aclimatada la biomasa y alcanzado un estado pseudoestacionario se puede observar que hay un gran rendimiento de eliminación de la DQO la DQO de salida está representada en azul y la DQO de entrada en rojo también se puede observar que hay una gran estabilidad en el efluente y se observa también que al haber un cambio en el tiempo de retención hidráulico de 1,7 a 7 días disminuimos aún más el valor de DQO del efluente es decir hay aún mayor más porcentaje de eliminación de materia orgánica tras el aumento del TREH para analizar un poco más el efluente aquí presentamos la DQO la DBO y también los ácidos grasos volátiles vemos como a partir del día 90 que es cuando tenemos un estado pseudoestacionario la concentración de ácidos grasos volátiles tiende desde cero con algunos picotes de acumulación porque el agua residual de entrada como ya os digo era muy variable y que la DBO se encuentra en torno a valores de 100 ppm cuando los ácidos grasos tienden a cero con todos estos resultados y teniendo en cuenta por las diferentes corrientes que forman parte del proceso aplicamos la ecuación general del balance de la DQO teniendo en cuenta todos los componentes se obtiene que el aproximadamente el 82% de la DQO de entrada finalmente pasa a ser biogas siendo esto una gran ventaja frente a otro tipo de tecnología la aplicación del balance de la DQO de esta ecuación no solo permite confirmar la validez de los datos analíticos y por lo tanto evaluar el funcionamiento del sistema sino que también nos ha permitido desarrollar unos indicadores del funcionamiento del sistema que son muy interesantes y es algo muy visual y en lo que finalmente pues pudimos ver que la producción de famos era baja que el porcentaje de eliminación de DQO era alrededor del 94% y que el porcentaje de biometanización era de un 87% además lo que hicimos fue estimar la producción energética que podría dar el tratamiento de este tipo de agua residual en una tecnología como es esta como es la NMBR entonces teniendo en cuenta que nuestra producción era de 0,293 metros cúbicos de metano por kilo de DQO afluente se produciría 3,1 kilovatio hora por kilo de DQO afluente asumiendo que una turbina tiene una eficiencia del 30% y asumiendo más o menos un valor aproximado de DQO del agua de entrada de 3200 nos quedaría una producción energética de 2,9 kilovatio hora por metro cúbico de agua tratada y bueno como conclusión diríamos que el agua residual generada en la fabricación de nuestra cervecera como es Heineken presenta una gran variabilidad en los datos elevada carga orgánica y elevada biodegradabilidad como hemos visto en las gráficas el efluente obtenido tras el proceso ANMBR requiere de un post tratamiento para eliminar nutrientes el aumento de tiempo de retención hidráulico de 1,7 a 7 días como hemos visto en la gráfica ha permitido elevar aún más el rendimiento de eliminación de materia orgánica teniendo una DQO de la efluente en torno a 100 cpm que la aplicación del balance de la DQO permitió desarrollar tres indicadores de funcionamiento del sistema como son la producción de fango la eliminación de materia orgánica y la biometanización se estimó también que el tratamiento de agua residual con mediante el reactor ANMBR puede obtener una producción energética de 2,9 kWh por metro cúbico de agua tratada y finalmente pues que los resultados corroboran que el reactor anérico de membrana es una tecnología viable para el tratamiento anaerobio de un agua residual industrial procedente de una industria cervecera como en este caso era gente muchas gracias espero que os haya os haya gustado he dejado aquí abajo mi contacto tanto email como mi perfil de LinkedIn para cualquier duda o consulta podéis contactar conmigo sin problema muchas gracias Ángela por lo que planteas una solución ideal para la industria cervecera con muy baja generación de fango bajo consumo de energía y nos da una calidad óptima y además la generación de biogás por tanto creo que para la industria cervecera y probablemente para otras muchas industrias puede ser una tecnología a valorar y seguramente a aplicar pues eso muchas gracias vamos con el siguiente ponente José Antonio Rodríguez creo que a él lo conocemos todos los que estamos en el campo del tratamiento de agua él es ingeniero de caminos canales y puertos y además está como docente con la universidad CEU en el máster de gestión hídrica y bueno hoy él nos va a comentar la necesidad de la empresa privada como vehículo hacia la innovación también decir que José Antonio es un friki al igual que todo lo que estamos aquí en el tratamiento de agua y nada sin más doy paso a José Antonio Muchas gracias Pablo y a José Miguel por invitarme me parece me tenéis que poner la presentación para que pueda manejarla yo desde aquí a ver si la puedo manejar vale se ve bien ¿no? Sí Perfecto muy bien pues nada muchas gracias a todos buenas tardes en Península Ibérica y buenos días a Centro de Sudamérica bueno empiezo por el principio ya me ha presentado Pablo así que muchas gracias efectivamente pues aparte de mi trabajo en Haga que es como la con la gorra principal con la que vengo hoy aquí a esta sesión pues también hago hago otras cosas que la parte final de mi presentación pues os comentaré un poco más en detalle por aquello de ser un encuentro de jóvenes profesionales entonces lo primero que voy a hacer es presentaros qué es Haga qué hacemos luego ya directamente paso a la parte central de mi exposición al respecto de la innovación que aportan para el día a día de las personas las empresas del agua y después pues ya paso a esa otra parte que os comento pues a ver Haga es la el resumen es que es la patronal en España de las empresas del agua urbana como asociación tiene una cosa curiosa que también comparte con Aeas que es el hecho de ser una asociación en el que hay empresas tanto públicas como mixtas como privadas que esto es un tema bastante peculiar nos diferenciamos de Aeas en que ellos son lo explicará Carmen más adelante asociación más técnica y nosotros somos asociación más centrada en temas empresariales que es en lo que yo voy a centrar la exposición ¿cuáles son las principales actividades que llevamos a cabo? pues las que están centradas en las cuatro comisiones permanentes que tenemos en primer lugar tenemos una comisión que está muy centrada en el convenio colectivo el convenio colectivo es el acuerdo básico entre empresa y trabajador en el que se marcan las condiciones de trabajo y al ser un convenio de mínimos un convenio nacional es el que marca en España pues el sueldo mínimo que cobran los trabajadores el mínimo número de vacaciones que tienen que tener y ese tipo de cosas ¿vale? entonces el actual está actualizado valga la redundancia hasta el año 2023 que es el que está vigente y publicado en el Boletín Oficial del Estado que tenéis ahí adicionalmente pues tenemos una comisión de formación porque nosotros somos interlocutores directos entre la parte empresarial o patronal que somos nosotros los sindicatos y las administraciones que correspondan para todo lo que tiene que ver con formación del agua sobre todo temas de formación profesional sabéis que ahora está muy en auge la formación profesional dual y que alguna de nuestras empresas asociadas como Canalysal II o Emasesa que es la empresa de Sevilla o el grupo Agbar pues están tomándoselo muy en serio y tienen sus sus programas específicos también la zona elevante pues Faxa Global Omnium etcétera adicionalmente tenemos un grupo específico de prevención de riesgos laborales y otro de temas legales ¿vale? temas legales pues todo lo que afecte a la urbana pues nosotros podemos mandar las alegaciones al ministerio o a la administración que corresponda que consideremos oportunas pues un ejemplo reciente de alegaciones que se han cerrado el último viernes 8 de octubre si no me equivoco pues luego al proyecto de nuevo Real Decreto para aguas de consumo humano adicionalmente como somos insisto asociación empresarial estamos en la asociación de asociaciones en España que es la COE y creo que se me ha saltado una diapositiva y bueno por ejemplo yo soy vocal en COE en representación de AGA en la parte de sociedad digital y de transición ecológica pues pongo algunos ejemplos de cosas que hemos hecho últimamente pues aquí tenéis un resumen de nuestra participación hace escasas semanas en un evento específico de agua urbana organizado por Aeas y con sede en el colegio de caminos al que fuimos invitados y moderamos una de las mesas pues hablando un poco de las necesidades que nosotros vemos para este próximo año hidrológico que se basan en una financiación ajustada para para la agua urbana la reconexión entre personas que vean la necesidad el ciudadano de a pie de invertir en agua y que exijan al político que invierta y bueno pues esos son los temas principales que nosotros demandamos ahora mismo un documento que sacamos en colaboración bueno no en colaboración sino dentro de COE pues fue el que tenéis en medio de la pantalla presentado en diciembre del año pasado que proponía 21 iniciativas estratégicas de país para esto que se ha dado a llamar los fondos net generation y para que os hagáis una idea de la importancia que se le ha dado de las 21 iniciativas a nivel España una entera es de agua urbana o sea de las 20 perdón de agua en general pero mucha importancia tiene el agua urbana en ese punto vale o sea para que hagáis una idea de lo que el tejido empresarial a nivel España valora el agua vale y otro tipo de trabajo que hacemos pues son trabajos en colaboración por ejemplo a la derecha tenéis una captura de pantalla de un estudio de inversión que hicimos en su momento con Aeas hace un año y medio si no me equivoco o ya puede que dos en el que hablábamos de la necesidad de inversión como no de la década 2020-2030 y el déficit de inversión que hay y también dábamos una serie de ideas innovadoras para poder financiar el agua a medio y largo plazo vale pues una vez hecha una presentación larga perdón una presentación corta de haga y si tenéis dudas pues no dudáis en preguntarme por el chat ya sí que me voy a centrar en la parte central que es la parte de innovación que ofrece se ofrece desde la empresa a la sociedad hay una serie de líneas de actuación básicas que nosotros consideramos como primordiales para los siguientes años que es pues el binobio agua-energía ahora pues por desgracia muy de moda con esto del precio de la luz el asegurar al 100% también el abastecimiento y saneamiento en todo el territorio que no es que incluso en países más desarrollados pues no está tan asegurado nuevas formas de relacionarse ciudadano con su ayuntamiento o su empresa que ahora veremos saneamiento edares para el siglo XXI y etcétera que ahora os explicaré el primer punto el agua y la energía no solo se puede producir energía de forma clásica sino que por las tuberías de agua urbana pues se pueden hacer una serie de innovaciones pues muy destacables sino también podemos acudir siempre al IMAX de Masí y ver ejemplos piloto de cosas que ya son factibles por ejemplo los huertos flotantes solares que ya se ha hecho una prueba justo en Extremadura que seguro que aguas residuales tienen muy bien documentada o otra idea de nuestras empresas asociadas que es poner panes solares en los paramentos de aguas abajo de las presas que estén debidamente orientadas para la producción de energía solar son unos ejemplos de innovación de las empresas al servicio de la sociedad el tema en España y Portugal sobre todo en la raya fronteriza que llamamos de la despoblación fundamental lo que veis ahí es el mapa de despoblación en España perdón ahí no sale Portugal con su densidad de población pero vamos amarillo quiere decir menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado y rojo menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado lo cual sería desierto demográfico pues hay que ver la forma de asegurar el abastecimiento en estos pequeños pueblos abastecimiento de calidad completo no solo captación y poco más y depuración que en muchos pueblos de esos no hay depuradoras y es complicado que las que hay se mantengan entonces hay que ver también cómo llegar a todos los rincones y para eso las empresas pues también están a disposición la colaboración público-privada es clave para todo esto más cosas del día a día la nueva forma de relacionarse de empresas y del propio municipio con los clientes pues ahora mismo ya hay disponibilidad por ejemplo ahí está el canalista del segunda de entrar en su página web y puedes simular una factura se han ido cambiando en distintas empresas los coches de combustión por coches eléctricos y eso irá a más y además se puede alimentar con la propia energía creada sobre todo las depuradoras arriba la imagen de arriba tenéis un ejemplo de una microturbina en una tubería de aguas de Valencia con la que se puede alimentar un cargador de un coche eléctrico abajo tenéis una nueva forma de hacer frente a las inundaciones que es el conocido parque de la Marjal en Alicante que bueno pues un parque que se puede usar pues a lo mejor el 90% de los días al año y un 10% se inunda para acoger todo ese agua por decirlo así sobrante de lluvia que luego ya unos días después de haber dejado de llover se puede meter las depuradoras poco a poco arriba a la derecha tenéis otro buen ejemplo paradigmático de lo que la empresa puede aportar a la ciudadanía que son las torres de comunicación que se utilizan para conectar todas las instalaciones hidráulicas pues en muchas zonas despobladas se pueden usar para dar cobertura móvil a los habitantes de la zona o sea que la relación entre empresa de agua al tener un tejido muy grande y muy implicado en el territorio y el ciudadano pues es muy estrecha bueno aquí no me quiero detener mucho sabéis que el saneamiento tenemos mucho trabajo por hacer en todos los países y bueno es querer darle la misma importancia al saneamiento que al abastecimiento que ahí queda mucho por hacer y las empresas aún pueden aportar muchísimas ideas avanzar en la depuración del siglo XXI que es pasar del concepto clásico de depuradora al que se está empezando a denominar biofactoría entonces pues bueno eso sería el paradigma de la economía circular que es aprovechar todo lo posible el agua residual para convertirla no solo en agua depurada sino en energía en gas etcétera que nos sirva pues para reintroducir esa energía en la red para recargar flotas de autobuses o taxis etcétera por poner ejemplos concretos de esto último que os he dicho pues ahí os pongo algunas empresas asociadas a AGA pues que han propuesto pues eso lo que ya os he mencionado de la de la biofactoría que es el aprovechamiento al 100% de las aguas residuales un proyecto que hay en Chilana la frontera de Aqualia que consiste en depurar utilizando algas también se ha inaugurado hace poco la nueva planta depuradora en Guijuelo que aprovecha todos los residuos de la industria cárnica de forma 100% circular ahí os pongo el ejemplo abajo a la izquierda de una depuradora que creo que es la de Guadalajara que puedes recargar coches a gas con el propio gas producido en la depuradora el tema del hidrógeno ya hay proyectos para crear hidrógeno verde a partir de agua regenerada y si no vamos y en Madrid ya va camino de de proyectarlo para los próximos años es solo un ejemplo de lo mucho que se puede hacer desde el Imas de Masí un más de Masí perdón del agua para para la ciudadanía la fábrica de Estrubita que es la recuperación de fósforo del agua residual para poder sacarlo al mercado como fertilizante y abono abajo a la izquierda tenéis una planta específica de Imas de Masí para el estudio de los sistemas de hidrógeno urbano sostenible tenéis a la derecha un ejemplo de motor de 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 motogenerador de gas que los tenéis en muchísimas depuradoras para aprovechamiento energético o sea es un larguísimo etcétera de cosas que hay que llegar al ciudadano porque los técnicos lo tenemos claro que eso existe pero queda por sacarlo un poco más a la ciudadanía que sepa la importancia y todo el Imas de que se aplica al agua en particular a la urbana y que bueno que sepa que sepa el ciudadano pedir que se siga invirtiendo para que el decisor político pues quiera invertir más en esto bueno y un último ejemplo antes de pasar a la siguiente parte que es el tema pues de la el internet de las cosas la digitalización al 100% etcétera bueno ejemplos del dinapsis de 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 por ejemplo que podéis pues tener todos los datos de una ciudad para la previsión de la lluvia el tiempo temperatura etcétera en los próximos en los próximos días o un sistema total de de tener una planta que digitalizada para su operación diaria que tiene canal con acción aquí aquí en Madrid son sólo unos ejemplos ya os digo de de lo que la la empresa la innovación puede hacer para para el ciudadano pues una vez hecha esta presentación disculpad por la rapidez eh os voy a cambiar un poco el tercio vale insistiendo en eso de que aprovecho que es un encuentro de jóvenes para animaros a hacer más cosas o sea todo lo que hagáis en vuestra empresa siempre va a ser positivo pero también eh la empresa misma va a agradecer que tengáis eh interés eh por trabajar bien y también interés por muchas otras cosas que son eh anexas al trabajo ¿no? Entonces eh aquí por ejemplo ya que nos patrocina eh o nos ayuda en este evento John Water Professional eh yo en su momento fui fui vicepresidente de la asociación Carmen que hablará después fue fue presidenta bueno pues si no es John Water que sea eh otra asociación de jóvenes o alguna que os pille cerca en la que queráis formar parte pero siempre estar activos eh cada uno en su en su línea de formación pues siempre viene bien colaborar por amor al arte como hago yo en el instituto de ingeniería eh pues porque siempre se aprende algo y siempre puedes aportar algo nunca se es nunca se es muy joven o muy viejo para las cosas simplemente te puedes mezclar en muchos sitios con distintas generaciones y aprender cosas y también enseñar otras cosas que nosotros sabemos y otras generaciones pues a lo mejor no tanto ¿no? hay que respetar las canas pero también hay que ver que se puede se puede compartir trabajo y y aportar ideas eh más cosas que hago yo y que os animo a ir buscando poco a poco lo ha dicho en la presentación Pablo yo doy clases en la universidad que bueno fue buscándolo un poco buscándolo y otro poco por suerte ¿no? pero está claro que si no lo hubiera buscado pues a lo mejor nunca habría llegado la oportunidad ¿no? pues eh os animo también a intentar abrir esos nuevos caminos en vuestra vida profesional que os que os guste y luego he puesto ahí a Cervantes a lo mejor me he venido un poco arriba pero lo que quería decir es que es importante tener marca personal escribir en en Twitter en en Linkedin cada uno en la red que tengáis o escribir un artículo donde sea pero vamos ir ya firmando con vuestro nombre y y tener en mente eso ¿no? que que ahora mismo con internet pues todo es una ventana abierta al mundo y que y que se puede se pueden hacer muchas cosas y podemos llegar a mucha gente desde vamos desde el salón de nuestra casa y ya por último eh si os quería comentar pues más cosas de estas que que se hacen eh más allá de la empresa eh y para un poco por amor al arte ¿no? yo he participado en en un programa de mentoría de pequeñas empresas de 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 start-ups eh en un concurso europeo que se que pedían resolver ciertos problemas de escasez de agua en el sur de Europa entonces había tres líneas de trabajo una de ellas era la agricultura y el reto era tan fácil y tan complicado como resolver el problema del agua en Murcia entonces a mí se me asignó una empresa y yo era su mentor que básicamente hacíamos de nexo entre la empresa que proponía el problema que era Sanlúcar y la empresa que pues disponía de limas de más y para para el desarrollo ¿no? entonces es otra forma de trabajar empresarialmente es otra forma de darle valor a a lo que el capital privado en este caso pues puede hacer por la sociedad y bueno a mí me gustó me gustó la idea y me metí me metí de mentor pues cuál es mi alegría que unos pues un tiempo después ¿no? cuando cuando fue la final y se celebró el concurso la empresa a la que yo mentorizaba pues resultó la ganadora del del premio especial y pues ahora tiene unos meses por delante con la con la empresa que proponía el problema para desarrollar el proyecto y y para disponer de un presupuesto pues importante para ser una startup pues para seguir desarrollándose y avanzar poco a poco ya digo en beneficio de la sociedad porque esto es para para conseguir utilizar menos agua para para regar unas grandes plantaciones agrícolas en Murcia entonces que es un ejemplo más de lo que se puede hacer tanto como persona como joven profesional como de lo que las empresas en este caso también muy jóvenes que todo el mundo que forma estas empresas competían era muy joven pues lo que pueden hacer aportando al desarrollar la sociedad siempre basadas en la innovación y lo quería poner como ejemplo para cerrar mi presentación así que muchas gracias de verdad tenéis mi contacto me podéis buscar en Linkedin sin problema y bueno cualquier pregunta en el coloquio yo la respondo con mucho con mucho gusto muchas gracias por invitarme gracias Pablo tienes que activar el micro disculpa disculpad que lo olvide decía que muchas gracias a José Antonio y enhorabuena por haber mentorizado a esta empresa que bueno seguí de cerca los premios y es muy curioso porque la mayoría de ellas tenían algo en común y era la monitorización y análisis continuo de datos para la toma de decisiones en este caso la que tú promovías que ganó fue para el tema de riego pero bueno también había en otros aspectos se puede seguir avanzando en el tema industrial algo tan sencillo como que mientras no se use el agua para el proceso que se corte cuando estamos usando agua de red en el residencial el consumo de agua para lavabos y duchas lo mismo se están creando sistemas que disminuyen mucho este consumo de agua incluso si no lo estás usando si no estás las manos debajo del grifo no sale agua y bueno creo que es muy interesante y al final el futuro va hacia esa parte de reducir el agua reducir la huella hídrica a base del del big data y por otra parte muchas gracias por la ilustración con ejemplos creo que como bien destacabas es fundamental y necesario la unión de la empresa privada con organismos públicos y más en temas de abastecimiento y saneamiento de agua muchos de estos ejemplos creo que la mayoría no los conocíamos hace poco leí uno muy interesante en Pinto ahí en Madrid de que el canal de Isabel II va a potenciar hidrógeno verde para 10 autobuses y bueno al final es empezar y trabajar en todo este tema de agua reutilizada de hidrógeno verde intentar avanzarlo investigar que haya fondos para eso que nos ayuden también los gobiernos y nada agradecerte una vez más tu presentación que ha sido muy buena a vosotros muchas gracias gracias respecto a la siguiente ponente Carmen es licenciada en ciencias ambientales consultora internacional ha sido presidenta de los Young Water Professionals y ahora mismo está como ingeniera medioambiental en Aeas hoy nos va a hablar de la importancia de la resiliencia en la empresa así que nada vamos a escucharla muchas gracias Carmen adelante nada lo primero muchas gracias a vosotros una por invitarme y dos por dejar este pequeño espacio para los jóvenes del sector para darnos esa pequeña visibilidad ¿no? entonces bueno la verdad es que hoy mi objetivo es hablar sobre sobre resiliencia pero más que dar una masterclass que hagamos entre todos una pequeña reflexión sobre este concepto entonces bueno por si no lo sabéis o no estáis familiarizados con este término es originario del mundo de la psicología y se ha ido adaptando a otros sectores bueno en nuestro caso deberíamos entenderla como la capacidad de superar situaciones adversas que impliquen un grave riesgo con obviamente con unos resultados negativos pero por supuesto esto lleva asociado un carácter reactivo precisamente frente a estas situaciones inesperadas pero no solo un carácter reactivo sino también un carácter adaptativo que será precisamente el que nos ayudará a superar estas adversidades bien como imagino que todos sabéis somos un servicio somos un servicio esencial el sector del agua tanto en su parte de abastecimiento como de saneamiento que al final trabajamos las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año por y para los ciudadanos y bueno la verdad es que podríamos decir que la población española no se plantea una situación en la que abrir el grifo y no tener agua sea una realidad o tener que tirar las aguas residuales por la ventana como se hacía antaño realmente tampoco es una realidad ni siquiera nos lo planteamos y por supuesto obviamente el sector y las administraciones entiendo entendemos y todos damos por hecho que queremos mantener digamos estos estándares por los muchos beneficios que tienen entonces bueno pues por este mismo motivo es necesario digamos abrir el diálogo y hablar precisamente de esto de resiliencia para ser capaces de superar esas adversidades que nos vamos a vamos a tener que ir enfrentando este diálogo no es necesario realmente empezarlo desde cero porque realmente ya se empezó se empezó a abrir y ya se empezó a hablar sobre resiliencia hablando desde la perspectiva del cambio climático y la verdad es que hoy en día casi todos cuando pensamos en resiliencia nuestras mentes van directamente a lo que es cambio climático inevitablemente vamos a las consecuencias de este y saltan a nuestras mentes imágenes como las que veis ahora en pantalla que son principalmente de sequías e inundaciones por ello precisamente es lógico pensar que se hayan dado pasos para avanzar precisamente en esa dirección en la mejora de la resiliencia en ese sentido por todo ello todos sabemos que a nivel mundial se han realizado y obviamente se siguen realizando y se van a seguir realizando durante muchos años numerosas evaluaciones referentes al cambio climático y es por ello por lo que se ha podido ofrecer una respuesta tanto reactiva como adaptativa por parte de las administraciones públicas y de las entidades del sector como sabéis al menos imagino que los que sois españoles los que nos estáis escuchando desde América bueno pues informaros también que se han publicado numerosas guías ya no solo las que os muestro en pantalla como son la guía para la elaboración de planes de emergencia en situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento urbano o la guía de adaptación al riesgo de inundaciones mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible sino que además también se han desarrollado grandes infraestructuras la verdad es que en este caso José Antonio y yo hemos pensado hemos pensado en la misma porque yo también me he venido a poner como ejemplo precisamente el parque el parque inundable de la Marjal de Alicante porque la verdad es que es una gran una gran infraestructura que ha solucionado los enormes problemas de inundaciones que sufría Alicante sin embargo no podemos olvidarnos de que en España y por supuesto en muchos otros países existen una gran heterogeneidad de sistemas y y estas guías e infraestructuras de adaptación realmente no deben aplicarse únicamente a grandes poblaciones ya que al final todas las zonas de riesgo sean núcleos de población más grandes o más pequeños son susceptibles de sufrir las consecuencias tanto del cambio climático como de muchas otras de muchas otras agresiones externas que puede sufrir el sector y por ello todas las zonas deben de ser resilientes por ejemplo centrándonos en en tema de inundaciones la verdad es que no es imposible pero sí que es verdad que es un poco más difícil encontrar problemas referentes a inundaciones en grandes ciudades al menos aquí en España pero simplemente debemos mirar pocas semanas atrás para comprobar realmente los desastres como por ejemplo poblaciones como Alcánar que es una población de Tarragona con 9.300 habitantes Guadamur en Toledo con 1.700 habitantes o incluso poblaciones algo mayores como pueden ser Águilas en Murcia que tiene unos 35.000 habitantes donde temporalmente llegaba a afectar donde el temporal que se sufrió en aquel momento llegaba a afectar el suministro de agua porque llegó a causar una gran rotura en los sistemas de abastecimiento al final para todo esto sí que es verdad que se han realizado numerosos estudios y numerosas se han desarrollado también numerosas infraestructuras ya sean soluciones basadas en la naturaleza sistemas de drenaje urbano sostenibles que realmente es posible adecuarlos a este tipo de poblaciones que son más pequeños obviamente siempre siendo conscientes de la reducción de población y por supuesto sobre todo en el caso de los sistemas basados en la naturaleza en los mantenimientos continuos y necesarios que requieren estas instalaciones pero además por supuesto una adecuada planificación que incluya todos estos riesgos de inundación va a ser la clave para evitar estos desastres y bueno aunque por desgracia se podría decir que al menos aquí en España estamos acostumbrados a esta situación inundaciones y sequías también existen otro tipo de amenazas ambientales y la verdad es que este año 2021 no nos ha dado tregua y hemos sufrido hemos sufrido bastantes de ellas una de las más recientes es por supuesto la erupción del volcán de la palma no sé si en la parte de Sudamérica y Centroamérica serán conocedores de ellos pero bueno en la palma hace poco menos de un mes se puso en erupción un volcán y bueno desde los primeros días se aseguraban los suministros y poco después se identificaban en los titulares en algunos titulares posibles problemas en depuradoras causados principalmente por la corrección debida al óxido nítrico y sulfúrico obviamente esta problemática en mi opinión no es no creo que sea única de las depuradoras e imagino que se destacó quizás esta instalación por cruzarse alguna en la dirección de los vientos que arrastran estos gases que por desgracia pero bueno por desgracia la verdad es que no he encontrado no he encontrado más información al respecto así que tampoco podría daros muchos más detalles pero la verdad es que no dudo no tengo ninguna duda que este tipo de instalaciones hayan podido sufrir algún algún otro tipo de problema como por ejemplo en procesos aerobios de de fangos activados simplemente causados por la caída de la ceniza volcánica y bueno siguiendo siguiendo con el fuego supongo que sabréis también que cada vez más se identifican en todo el globo más episodios de mega incendios como el de Sierra Bermeja de este verano aquí en España también los cuales son extremadamente difíciles de controlar y además ellos mismos son capaces de moldear la meteorología de su entorno lo que causa que además sean más difíciles de controlar mitigar y apagar entonces bueno frente a estas situaciones la realidad es que no sólo cabe enfrentarse a la posibilidad o no del posible incendio de una instalación sino también de las consecuencias derivadas del propio incendio ya que este no sólo va a afectar a la calidad y a la disponibilidad del propio agua potable sino que también va a condicionar la la geografía del terreno y la modificación y va a poder modificar obviamente la laminación de las futuras avenidas porque la geografía va a cambiar radicalmente y bueno en el otro lado por supuesto no podemos olvidar el lado extremo como puede ser la nevada histórica que sufrimos aquí en España este año y es que bueno simplemente por poner un ejemplo si esta nevada hubiera coincidido con algún episodio de lluvias torrenciales cabría preguntarse si hubiéramos tenido algún posible problema de desagüe de toda esta cantidad de agua quizás en las grandes ciudades pero quizás en otros sitios si estamos preparados y tenemos las instalaciones adecuadas para este tipo de eventos estaríamos tendremos las instalaciones suficientes suficientemente adecuadas para aguantar este tipo de temperaturas extremas a las que quizás en algunos sitios no estamos acostumbrados a soportar y realmente vemos por las consecuencias del cambio climático que vamos a tener que lidiar con ellas pero bueno ya que continuando un poco todos somos conscientes que nuestro sector sufre con los diversos vaivenes de la meteorología pero también existen otro tipo de amenazas no necesariamente dependientes del cambio climático frente a las que el sector debe ser resiliente la pandemia por ejemplo algo que nadie imaginaba que pasaría nos ha enseñado en ocasiones a base de tropiezos la verdad a reaccionar cuando se habló por primera vez de sectores esenciales se mencionó la electricidad se mencionaron las comunicaciones y la alimentación y finalmente el sector por supuesto acabó demostrando que somos un sector esencial ya no solo para la higiene y el lavado de manos sino que además fuimos capaces de controlar y suponer una ayuda a nivel sanitario mediante la observación a nivel microbiológico de nuestras aguas residuales por supuesto los ciberataques precisamente con la pandemia se han vuelto cada vez más y más reales hemos visto la cantidad de empresas que han sufrido que han sufrido ataques y obviamente con todos estos procesos de digitalización perdón que obviamente se vienen impulsando desde hace muchos años por la necesidad que existe somos más susceptibles de sufrir esos ciberataques y bueno además es Vox Populi que el sector del agua lleva años reclamando las necesidades de inversión José Antonio antes os hablaba precisamente de un documento en el que participaron Aga y Aeas la verdad es que para estas necesidades de inversión no son solo para cubrir los requerimientos legislativos como pueden ser a nivel de depuración sino también para renovar esas instalaciones y mantenerlas para que sean sostenibles a lo largo del tiempo y bueno esto al final unido a cambios inesperados como pueden ser cambios políticos o cambios de precios o de disponibilidad de materias primas en el sector o incluso el propio uso del agua por parte de otros sectores también pueden ser pueden suponer grandes amenazas para el sector frente a los que hay que ser resilientes ya que una de las características de nuestras inversiones son precisamente los largos periodos de amortización con todo esto mi objetivo no es otro que mostrar que realmente existe un largo camino por recorrer y bueno que no sé si os habréis percatado pero la verdad es que la mayoría de los ejemplos que he puesto han sido centrados especialmente en la parte baja del ciclo urbano y la verdad es que no es casualidad ya que cuando aparece alguno de estos desastres nos solemos centrar en los servicios del sector del agua y en la parte alta del agua pero no debemos olvidar que tanto el alcantarillado y la depuración son esenciales para mantener la salubridad y higiene de las ciudades además de para lograr un buen estado de las masas de agua tal y como obliga la directiva Marco del Agua y ahora con la revisión de las de la directiva de residuales y las grandes preocupaciones de contaminantes emergentes y microplásticos existe una nueva oportunidad para que el sector se posicione y y y y mejore su resiliencia así que bueno para para finalizar sin sin intención de dar una una lista de checks ya que no 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 considero que esa que ese sea el objetivo me gustaría comentaros un poco como considero que debería de aplicarse el concepto de resiliencia por encima lo primero por supuesto uno de los primeros puntos a tener en cuenta es la mejora constante aprendiendo de las experiencias pasadas pero también aceptar los cambios y afrontarlos con una mente con una mente abierta resulta indispensable para el impulso de la de la I más de más sí que será precisamente lo que nos permitirá llegar a lograr esa resiliencia que tanto necesitamos implantar y extender a todo el territorio tecnologías y aprobadas como algunos de los ejemplos que ya os he puesto por supuesto también es extremadamente necesario pero además de ello hay que tener en cuenta el contexto el contexto de las actuaciones y las condiciones de contorno que existen en las zonas a aplicarlas y por último no debemos olvidar la necesidad de mantener relaciones estrechas con todos los actores implicados tanto a nivel de administraciones como a nivel de población como a nivel de vecinos cada vez que se realice una una actuación es necesario que el entorno la comprenda y sea capaz de entenderla para que la acepten y entiendan el gasto necesario para llevarla a cabo así que bueno creo que me he extendido un poco de tiempo lo siento mucho y muchas gracias por vuestra por vuestra atención ha estado genial Carmen muchas gracias respecto a lo que comentaba por hacer un par de pinceladas hablabas de desastres naturales difíciles de predecir como en el caso del volcán de la palma ciertas inundaciones que no siempre se predicen a tiempo incluso no se pueden llegar a predecir y yo creo que es importante que siempre haya plantas de emergencia plantas hablamos de depuración y principalmente de potabilización que creo que es fundamental en todos estos casos de desastres naturales como ha pasado en el caso del volcán de la palma que bueno han salido las empresas que tenían desaladoras las han mandado para allá corriendo y la verdad que lo primero en todos esos desastres es el abastecimiento de agua potable a la población así que creo que es importante que lo apuntemos todos y tener en cuenta que quizás hay que dotarse con ciertas plantas de emergencia y luego en el tema de la resiliencia al final bueno yo me lo llevo siempre a mi región en la región de Murcia creo que hemos sido resilientes desde hace mucho tiempo porque hemos sabido que regenerar agua no es una opción para nosotros es una obligación ya no se plantea aquí hacer una depuradora sin tratamiento terciario y yo creo que al final llegará también el día porque cada vez la sequía es mayor el cambio climático está más acentuado y llegará el día en el que España y Europa en general acepten la regeneración de agua como para agua potable así que nada pues bueno levanto esta lanza en favor agradeceros a los cuatro muchísimo las ponencias han sido súper interesantes todas ellas y ahora vamos a pasar con José Miguel al turno de preguntas y a poder responder a todos los que nos han visto esta tarde muchas gracias a todos bueno Pablo pues gracias a todos como tú decías y vamos a pasar a la ronda de preguntas tenemos unas cuantas en primer lugar me gustaría comentaros que Juan José Salas el médico del agua que todos conocéis que se ha jubilado recientemente nos dice que está encantado y feliz de que el apasionante mundo del tratamiento de las aguas enamore cada vez más a la gente joven él dice que cree que el relevo generacional le está garantizado y nos manda un hidroabrazo como siempre dice a todos nosotros José Miguel que sepa que esto empezó por su jubilación si no se llega a jubilar no montamos esto efectivamente bueno ya comenzando con las preguntas más técnicas aunque antes de que empecemos con la técnica yo quería preguntarle a Sergio que vamos a empezar con él Sergio ¿cuál es tu experiencia como joven profesional en el canal de Isabel II ya que es una institución con una gran cantidad de profesionales que tienen una larga trayectoria cómo te has encontrado y cómo te vas moviendo tienes que activar ahora sí José Miguel ¿me escuchas? sí nada bueno yo comentar un poco mi experiencia así que inicié mi experiencia profesional en el canal Isabel II en temas de aguas subterráneas de explotación de pozos aquí en Madrid estuve cinco años en el canal y bueno luego tuve la oportunidad la gran oportunidad de dar el salto a la empresa privada me fui ahí a Almería que bueno bien como ha dicho también Pablo es una zona bueno pues que que hay que utilizar todo el agua posible y ahí estuvimos trabajando ahí mano a mano entre Pablo y yo con temas de de realización de aguas de depuración y bueno pues un poco gestionar todo el agua industrial que llevaba la empresa Cosentino allí en Almería y bueno luego pasé a una a algo más técnico dedicado a la parte de instrumentación a la parte de instrumentación de lo que es el control de la calidad de las aguas con una empresa que se llama Izaza Scientific y nada pues ahora volví a dar el paso y me fui otra vez a las partes de las aguas subterráneas que sí que creo que es un un pilar fundamental sobre el que en futuro debemos apoyarnos para toda la mitigación que puede ser el cambio climático y bueno estar preparados para ello y es un recurso como he dicho con un alto con un alto valor Pues nada vamos a empezar ya con la parte técnica nos pregunta Ander Sergio que conociendo la sobreexplotación y la contaminación de acuíferos actual que cuál es la legislación vigente que protege estas fuentes agotables de agua potable Vale en cuanto a lo que es el agua subterránea dedicada al abastecimiento está la directiva marco de agua y por lo y por lo tanto los planes hidrológicos que establecen una serie de zonas protegidas y entre esas zonas protegidas se encuentran todas las zonas de captación de agua para abastecimiento vale que tengan una captación destinada de al menos 10 metros cúbicos día o que abastezcan a más de 50 personas vale luego también hay una figura de protección dentro de del plan hidrológico del Tajo que es el que yo más conozco que se empiezan a hablar otra vez de los perímetros de protección pero que aún no están establecidos no están legislados digamos entonces se establece un kilómetro de protección frente a lo que es la captación de agua destinada al consumo humano y todo recurso todo aprovechamiento que quiera estar en ese kilómetro de radio bueno pues deberá informar y deberá hacer un análisis más detallado de lo que es las afecciones que puede provocar este abastecimiento no sé si Ángela Juan José Salas nos comentaba que o nos pregunta que si las aguas residuales de la cervecera presentan suficiente capacidad tampón para contrarrestar la bajada de pH producida por la acumulación de los ácidos grasos por la tierra pues se me escucha vale pues a ver realmente lo que se encontraba en mi bibliografía es que había un amplio rango de pH que iba desde 4 hasta 12 en resultados de estudios del tratamiento de aguas residuales de cerveceras lo que sí que es verdad es que nosotros al principio tomábamos el agua ahí te hemos perdido un momentito Ángela sí creo que te hemos perdido a ver si te puedes conectar de nuevo habrá perdido la conexión bueno pues continúo con Carmen que me gustaría hacerle una pregunta sobre su experiencia anterior como presidenta de los YAN ¿cómo fue Carmen? tienes que activar el micro perdona sí perdona lo siento bueno la verdad es que fue fue una experiencia apasionante la verdad es que cuando yo empecé justo un año después iba iba a tener lugar el segundo congreso y empezamos desde desde entonces desde mi entrada a rodarlo fue una experiencia increíble de colaboración de participación entre todos los jóvenes que se implicaron al final es un poco lo que comentaba José Antonio esa participación fuera de la empresa te aporta te aporta cosas que no no serías capaz de 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 desarrollar dentro de tu ambiente de trabajo obviamente dentro de un equipo siempre siempre puedes desarrollar ciertas ciertas características pero en este caso se veían muchísimos puntos de vista y estoy hablando del congreso como puede ser de cualquier otro grupo de trabajo que se haya formado dentro de 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 Young Water Professional siempre acabas viendo los puntos de vista de diferentes profesionales de tanto del del sector del agua puramente de abastecimiento o de o de saneamiento como de temas más generales como son la gobernanza o incluso temas de comunicación al final es es un es un nicho de conocimiento y de aprendizaje común entre todos ya tenemos de nuevo Ángela con nosotros gracias Carmen si Ángela estabas contestándonos sobre las aguas residuales de la cervecera la pregunta de Juan José ¿verdad? si eso es nada nosotros los primeros los primeros 72 días sí que trabajábamos con el agua procedente de un tanque de hemogenización que tenían ellos y teníamos que acidificarlo entonces después cambiamos el punto de muestreo que salían las gráficas con una línea verde pero no me he parado de explicar eso ahí ya cogíamos el agua de un tanque que ellos tenían de acidificación recirculación que ellos utilizaban como tanque tampón donde ahí establecían unos límites que creo que era 6,5 7,5 y según esos límites ya dosificaban reactivo para dosificar dos edificados nos pregunta también Brian aprovechando que te tenemos Ángela que si el reactor anaerobio era de lecho granular era de flujo ascendente o solo un tanque con agitación era simplemente un tanque con agitación un tanque con agitación estupendo ya aprovecho también para preguntarle a José Antonio que tenía por aquí una pregunta José Antonio me gustaría que nos dieras cuatro tips rápidos para que los jóvenes profesionales tengan cada vez más visibilidad dentro del sector tres cuatro tips pues a ver lo primero de todo perder la vergüenza y lanzarse a hacer cosas yo siempre digo que yo me he creado un perfil para escribir en una de las web más conocidas y no me he atrevido a usarlo hasta que llevaba registrado como un año y pico porque nunca he encontrado un tema bajo mi criterio lo suficientemente bueno para lanzarme nada hay que perder la vergüenza y eso y escribir o aparecer vamos hacer cosas sin miedo a lo que tú piensas que es el que dirán que eso vamos no tiene ningún sentido hay que hacer cosas ser curioso que lo ha dicho Carmen también antes hacer cosas más allá de tu propia empresa que luego tu empresa también va a valorar no tener miedo a explorar nuevas cosas trabajar gratis a veces porque luego a lo mejor en el futuro con esa experiencia que has ganado trabajando gratis en ciertas cosas pues te contratan y te pagan para eso que ya sabes cómo se hace y no tener miedo al cambio ahora se dice no sé que hay que ser resiliente pues cada uno que usa la palabra que quiera pero bueno aquí los que estamos ya tenemos somos jóvenes pero tampoco tan tan jóvenes entonces ya hemos ido y vuelto de unas empresas y otras o distintas entidades pues hablaba Sergio de pasar del público al privado otra vez al público entonces eso estar estar atento trabajar y tener ganas de aprender siempre seguir formándose y eso creo que es importante ahora mismo tener marca personal cada cual como considero oportuno porque tampoco vas a hacer nunca una marca personal haciendo lo mismo que hace el de al lado o sea tienes que tener una manera propia de hacer las cosas y siempre siendo fiel a tus ideas respetando a los demás por supuesto pero defendiendo lo que lo que consideras que está bien tanto en en tu día a día como persona como técnico profesional Gracias José Antonio Continuamos con Sergio Francisco Casa nos decía que en conexión con la pregunta anterior Sergio ¿qué soluciones serían las más apropiadas y viables técnicas y económicamente para solucionar la sobreexplotación actual de la costa mediterránea? Francisco es una pregunta un poco genérica no te puedo dar así una respuesta tendríamos que ver un poco el detalle del acuífero la problemática es un poco lo que he comentado en mi explicación en la presentación que he hecho es conocer muy bien el acuífero y ver qué podemos hacer lo que sí lo que sí te puedo hacer es lo que sí te puedo decir es que dentro de de las de los conocimientos en recarga artificial o de las pruebas que están haciendo aquí en España es verdad que falta mucho por recorrer en el canal Isabel II tenemos una prueba piloto que hemos hecho aquí en el acuífero terciario electrónico de Madrid y yo sé que en Barcelona también hay pruebas que están haciendo recarga bastante satisfactorias pero no te sabría decir el caso detallado de tu pregunta Francisco luego de todas maneras vas a tener la oportunidad si quieres ampliarle vas a tener su contacto Sergio Ángela te voy a hacer unas dos o tres preguntas que nos quedan y te voy a pedir brevedad porque ya tenemos que ir cerrando mira Salvador nos pregunta que si el efluente presenta una dureza bastante alta puede ser incluso no demasiado recomendable un MBR por las limpiezas debido a la colmatación de las membranas que seguro se producirán vale a ver de forma breve la bomba de permeado que teníamos funcionaba con un controlador y tenía tres en cada ciclo tenía como tres fases una es la de filtrado donde ejerce la presión negativa para filtrar el agua a través de las membranas otra la de relajación que permitía que no funcione la bomba entonces con el biogás que se recircula pues se va despegando la torta que queda en el exterior de las membranas y luego está la de contralavado se producía un contralavado para evitar el foaming de las membranas con el agua de permeado el agua tratada en cada uno de los ciclos y producción contralavado para desprender esa torta evitar la colmaración Mira, Ander Paz también nos hace una pregunta bastante interesante nos dice el efluente de la industria cervecera se depura desde hace tiempo mediante digestión anaerobial ¿qué ventajas ofrece el ANMBR respecto a los reactores convencionales y cuál era el objetivo del cliente? ¿era el reuso de permeado? ¿era máxima remoción de DQO? ¿cuáles son los siguientes pasos del proyecto? Vale a ver yo creo que la principal ventaja es la producción de biogás en condiciones anaerobias eso está claro que es una ventaja frente a otras tecnologías también otra de las ventajas que tiene el ANMBR es que al utilizar el filtro nos permite desacoplar el tiempo de retención hidráulico y celular que es algo que es uno de los objetivos de los diseños actuales no poder desacoplar el tiempo de retención celular y el hidráulico y por lo tanto trabajar con volúmenes pequeños pero intentar no lavar no lavar demasiado los microorganismos no mantener una comunidad de microorganismos no hacer mucho lavado promover la biodiversidad microbiológica trabajar con elevadas cargas y volúmenes reducidos nos permite desacoplar el tiempo de retención celular y el tiempo de retención hidráulico ese tipo de tecnologías luego me ha preguntado el reúno de permeados sería interesante ya que la tecnología en condiciones anaerobias sabemos que es eficiente para degradar materia orgánica pero no tiene mucho efecto sobre los nutrientes solubles es decir amón y fosfato pues nos eliminan entonces si si tenemos un sitio en que se podría utilizar estos nutrientes pues sería interesante utilizar este permeado en el caso en que tuviéramos límites de vertido que tuviéramos límites de nutrientes pues tendríamos que utilizar un post tratamiento para eliminar estos nutrientes claro y ya para terminar Ángela nos preguntaba Stig Zúñiga que cuáles son las características de las membranas utilizadas vale pues a ver esto es más más técnico entonces si quiere que contactar conmigo pues puedo contestarle es un es unas membranas de de tipo fibra hueca tienen creo que era 0,900 de volumen el tanque de membranas tenía 0,915 de volumen y de área lo tengo por aquí tenía de área de filtración 0,43 metros cuadrados pero era de tipo fibra hueca y tamaño de foro 0,3 micras perfecto pues con eso lo cerramos la parte de las preguntas Juan José Sala simplemente nos dice que ahora mi jubilación si tiene sentido y aquí le mandamos un abrazo como nos alegramos Pablo te doy paso para que vaya cerrando bueno pues nada muchísimas gracias a todos nos vamos a ir ya que eso nos ha cumplido el tiempo y bueno por último insistir mucho que creo que los jóvenes de tratamiento de agua los jóvenes expertos somos el futuro tenemos que seguir como decía José Antonio innovando tenemos que seguir trabajando y creo que es muy importante la colaboración hacer un buen networking entre nosotros seguir con este tipo de eventos seguir potenciando nuestro conocimiento y seguir compartiéndolo así que nada muchísimas gracias por todo muy buenas tardes y hasta pronto esperemos que nos veamos en la siguiente en el segundo encuentro yo antes de despedirnos quiero darle las gracias si me permite ya Pablo a los colaboradores a la Young Water Professional en Spain a EAS a nuestro patrocinador de hoy que ha sido Silent con su iniciativa Ignite a Sergio a Carmen a José Antonio a Ángela y por supuesto a ti Pablo por ayudarnos a llevar a cabo este evento gracias a todos y nos vemos en la próxima gracias muchas gracias gracias a todos muchas gracias gracias